No, fantástico, fantástico, pasé un feliz domingo que reíte de soldán, ¿eh? ¿Cómo descabellado por Silvio? ¿Qué tarado que sos? No, por Boquita, papá, campeones nuevamente. Sí, no, chichucha, imaginate, qué grande, Boca. Aparte, todos se lo debemos a don Julio César Falcioni, ¿eh? Porque la verdad, hay que decirlo, cuando llegó, lo veíamos un poco con mala cara. Bueno, la verdad que ni el título ni la cirugía pueden cambiar esa cara, pero la verdad es que logró Falcioni, un equipo sin fisuras, sin problemas internos. Un Boca unido, ¿viste? Como dice el dicho, Boca unido jamás se lo ha vencido, si no preguntan a River. Boca unido no le pudieron ganar. Ay, Dios, lo que se ve, lo que se ve. No te calientes, gallina. Dale, vamos, dale, dile. ¡Dale! ¿Pasame eso de River? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Buenas noches. Aquí estamos en el blanco nuevamente. Le pese a quien le pese. Ya estamos transitando el mes de diciembre, mes de las fiestas, último mes del año. Según los expertos, el mes en el que crecen los suicidios y en el que disminuyen los subsidios. Bueno, estamos transitando la tercera semana de renuncia voluntaria de los subsidios. El gobierno esperaba que hubiese renuncia masiva. No fue masiva, no llegó a un 21%, pero hay unos 6, 7, 8 mil usuarios más o menos que ya se dieron de baja. Entre ellos, algunos famosos. Tinelli se dio de baja los subsidios, no sé si a la luz, el gas y el agua. Espero que al agua no, porque entre la cuadanza y bailando bajo la lluvia, le va a venir una boleta que lo va a dejar seco, pobre Mase. Otra famosa que se dio de baja fue Susana Jiménez. Yo creo que donde más lo va a sentir es en la boleta de gas, porque de agua, mucha agua no le llega al tanque. Y con las declaraciones que está teniendo últimamente, se ve que tampoco anda con todas las luces. Sin ir más lejos, anoche, en el living con la abuela de Gazaya, se tiró contra los travestis, la vez pasada contra la lesbiana. Porque con el tema este de que a los policías travestis le van a permitir utilizar uniforme femenino. Menos mal que no se le dé a hombre preguntar qué van a hacer con la pistola reglamentaria, porque si no, tenemos tema para todo el 2012. Ahora yo me pregunto, ¿qué le va a hacer el uniforme a los policías travestis? Seguramente el diputado Olmedo, que hasta hace poco no quería saber nada de los homosexuales y ahora quiere homosexuales para todos, tipo campaña de Cristina. Es maravilloso Olmedo. Pasaron años y me sigue haciendo cagar de risa, aún me creé sin tiempo. No pude hablar de la ministra italiana que lloró por el ajuste. ¿Qué? Si yo lloré por el ajuste, sí, por el ajuste de la faja. Me la puse ajustada, me caían unos lagrimones así. Nos vemos la semana que viene acá en el blanco. Le pese a quien le pese.